Tú y yo Por siempre unidos así Así Olvídate del tiempo Y verás Que ese mundo no lo mueve Ay de mi amor es sincero y tan profundo Corta el hilo del teléfono Y deja fuera el mundo Imagínate Yo el mundo para nuestra fantasía Imagínate Yo el mundo donde todo es armonía Lo tengo aquí Es para ti Imagínate Esa dulce sensación que da el vino Porque mi amor Y en el que ves más claro tu camino Lo tengo aquí Es para ti Es para ti Y olvídate del tiempo y verás que el mundo no lo mueve Ay, de mi amor es sincero y tan profundo Deja fuera el desaliento de tu cuerpo y quizás así Olvida tu tristeza y verás tan solo la nobleza Ay, de mi amor es sincero y tan profundo Por tal hilo ve el teléfono y deja fuera el mundo Imagínate de un mundo para nuestra fantasía Imagínate de un mundo donde toda esa armonía Lo tengo aquí, es para ti Imagínate de esa dulce sensación que da el vino Porque mi amor y en el que ves más claro tu camino Lo tengo aquí, es para ti Imagínate de esa dulce sensación que da el vino Porque mi amor y en el que ves más claro tu camino Yo tengo aquí, es para ti Lo tengo aquí, es para ti Lo tengo aquí, es para ti Lo tengo aquí, es para ti